Veo la tristeza Sé que falta el pan y el consuelo A tantos vamos juntos caminando Sin mirar a nuestro lado Tantos sufren y vivimos ignorando Veo soledad en los ojos del anciano Sé de la impotencia de los niños maltratados Veo al ladrón que va engañando Cómo el bueno va cambiando Y nosotros muy callados sin hablar Y hoy me pides que camine hasta su lado Que le lleve de mi boca la ilusión Que le muestre de mis manos La bondad que tú me has dado Soy tan poco y me falta el valor Señor Y me llamas a mí Al más pobre de tus fieles Al más débil y al que no sabe ayudar A que vaya y que intervenga A que ponga mi fe a prueba Que camine de tu mano y nada más Y me llamas a mí Que solo de ti me valgo Que abrazada entre tus llagas Y me despido tanto Que si acaso estoy de pie Es porque me has levantado Y me llamas a que vaya allí a su lado Dame fe para seguirte en esta prueba Porque solo de tu mano venceré Y me llamas a mí Al más pobre de tus fieles Al más débil y al que no sabe ayudar A que vaya y que intervenga A que ponga mi fe a prueba Que camine de tu mano y nada más Y me llamas a mí Que solo de ti me valgo Que abrazada entre tus llagas Vino tanto Que si acaso estoy de pie Es porque me has levantado Y me llamas a que vaya allí a su lado Dame fe para seguirte en esta prueba Porque solo de tu mano venceré Y me llamas a mí Aquí estoy Señor Y me llamas a mí A mí me llamas a mí